Ah, y se empezó a salir gente del clan que ni no conozco, así que no me importa, entre menos seamos del clan mejor para mí, la verdad. Y creo que es mejor para el clan porque entre menos seamos, más probabilidades tienen de que nos toque contra un clan que esté eficaz. ¿Puedo creer que me gasté 50 gemas esa porquería? Creí que vendría un sticker que me gustara en la tienda. No, tranquilo, gotoco, 50 gemas es rentable. 100 ya no son rentables, pero 50 gemas sí es rentable. Así que sí te tendrías que haber gastado esas 50 gemas, lo dijo Benigot, y yo le hice caso a Benigot porque ese tipo sí le sabe al juego, así que no te sientas mal. Benigot dijo que las 50 gemas eran rentables, a partir de las 100 ya no valía la pena gastarse la plata en esa mierda, y yo le hice caso. Estamos top 2, a lo bien, somos muy buenos, ni siquiera sé en quién está jugando, pero altos capos los que están jugando. No, soy el líder y soy un degenerado de mierda. ¡Hace el puto! ¡Hace el puto! ¡Hace el puto! ¡Uf, perfecto! Vamos a coñar al señor presidente para mi tira señor presidente Hijo de perra No, esto no era, era el 2 Quería usar el 2 pero la verdad que los menús de este juego son demasiado grandes No Está 50% de vez Ok, esto no era, maldita ciudad de la pala No, no, no Ya sé, ahora sí giraste Lan, casi la cago Uff, menos mal le pegué el último Top 12 en el Clash En la guerra de clanes se refería a eso En la guerra de clanes se refería a eso Mía, espero que estés viendo esto No jodas que hay otra fase de este jefe Uy Equipita No jodas Jejejeje Ay, una puta de... Es la nota más baja que me había tocado Dios santo, al menos lo matamos ¿Qué diablos eres? Podemos usar un hombre como tú, Sam Organización violencia, esperando la guerra como negocio Nos vamos a dar un fin a todo eso Quizás... quizás te maldere ¿Puedes darme una mano? Una mano, ¿eh? ¿Puedo tomar tu? ¿Le rompió la espada? No, 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 me asusté Se dio cuenta Uy, lo que le va a hacer Segura A la mierda Hola, Venom ¿Cómo has estado? ¿También se podía regenerar? ¿En serio? Los pendejos cagándose de risa Venom barato No son nanomáquinas O sea, me maté Tres putas horas en este jefe Para que Sam no lo matara Metal Gear Rising Revenge Metal Gear Rising Revenge Metal Gear Rising Revenge Metal Gear Rising Revenge Oh, me vengo Ya fueron O sea, que si bien que Al final Sam si tenía Una extremidad ¿Sabes por qué? Era la mano que le cortó a Armstrong O bueno, que le cortó Bueno, sí, se la cortó Técnicamente O se la dañó Y se la amputaron Y de paso le pusieron Otra mano Por el caso Por eso la mano de Sam En el juego Normal era negra Pero me pareció raro Porque pensé Que Sam le iba a cortar El brazo izquierdo A Armstrong No el derecho Porque el derecho Todavía tenía puestas Las nanomáquinas Pero el izquierdo No, entonces pensé Que yo le iba a cortar Que le iba a cortar El brazo izquierdo Que era el brazo Que no tenía nanomáquinas Pero no Al parecer Sam se la peló Y mató Se cortó Las nanomáquinas Igualmente Sí, apenas entraste Y ya se acabó El puto juego Aunque este es el DLC Pero pues igual Se acabó Se envió el mismo mensaje Dos veces Creo La música está chévere Y la canción de Armstrong De... Del deles Estúrre Estúrre Hideo El sepapo Kojima Ah, sí El villano Que a Hideo Kojima Lo están acusando De matar Al ex ministro Japonés Que asesinaron Antes de ayer Si no estoy mal No No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú, 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 ¿por qué preguntas gota conmigo? Ve que se estaba quejando una vieja por eso, que porque el Hollow Knight era muy difícil y que ella quería jugar algo fácil porque no tenía tiempo y eso, que quería pasárselo pero que era muy difícil y que admitía que era una manca de mierda pero que no tenía tiempo para aprender a jugar y que quería pasar el juego en fácil y la andaban puteando por eso y yo digo alta pendeja también, sí, para que, no sé si lo maté pero igual tampoco obtuve el 120, no, no es 120%, voté 112%. Me pasé. 112% del Hollow Knight.